Música Es una peli cordobesa que la filmamos principalmente en Río Ceballos pero también en la ciudad de Córdoba ¿Y cómo salieron en el primer tema? La ronda del pobo Está todo chupado también así que de su lado Sí, tiene que ver un poco La peli como proyecto surge a principio de 2011 ahí por abril de 2011 en donde empezamos a pensar la forma de producirla primero dijimos bueno vamos a conseguir aportes de los entes en Córdoba como municipalidades, gobierno y no íbamos a ir a pedir subsidios a entes oficiales como el Inca como algún fondo internacional porque hacer eso implica frenar el proyecto dos, tres años hacer un desarrollo mucho más profundo y la película la queremos filmar ya la peli es una peli bastante urgente habla sobre la juventud sobre el terminar la adolescencia y para mí era un tema como muy personal y lo estaba viviendo entonces para mí había que filmarlo ya es un lindo parejo a los chicos ¿no? Sí ¿Hace mucho que se hace? Sí, como un año ¿Y vos? Decidimos a hacerla por nuestra cuenta y entre un montón de presentaciones que fuimos haciendo y no se nos fueron dando dijimos bueno busquemos alguna forma de financiarla y ahí encontramos este nuevo sistema que se está usando mucho que es el crowdfunding que el crowdfunding es un sistema de mecenazgo colectivo en donde vos a través de plataformas de internet nosotros utilizamos Facebook invitábamos a cualquier persona que lo desee a colaborar con la película desde 10 pesos hasta 200, 300, 500 pesos lo que quisiera y ahí formamos categorías digamos depende de la cantidad de plata que ponías y cuando se termine la película se le va a dar como una recompensa o una copia del DVD o una remera depende de la cantidad de plata que puso que es más bien simbólico no tiene una relación con el costo sino es más bien simbólico y como para retribuir en ese momento a la persona que colabora desinteresadamente con la película y esa de repente lo habíamos pensado como una fuente de financiación en ese momento como que se agregaba a lo que estábamos pensando pero después se terminó convirtiendo casi en la única fuente de financiación de la película y fue casi la mitad del presupuesto con que filmamos la peli todos se preparan para esto yo no puedo todos se acostumbran al lugar ahora que lo pienso a la distancia creo que el crowdfunding fue la mejor forma que pudimos encontrar para hacer esta peli la peli si bien surge de una búsqueda personal mía se terminó construyendo de una forma muy colectiva empezó como un proyecto muy chiquito y se fue agrandando se fue sumando gente desinteresadamente y muy comprometida con el proyecto terminamos siendo un equipo de casi 25 o 30 personas trabajando por la peli y tuvo siempre ese espíritu colectivo creo que el crowdfunding viene a reforzar esto porque la película fue colectiva tanto de su financiación desde el diseño de producción hasta su realización entonces creo que la aporta y creo que en realidad cuando ves la peli creo que ves un poco eso tiene un espíritu y una sinceridad con el tema que trata y es como muy coherente consigo misma y creo que se siente ese espíritu por ahí medio libre y colectivo que tuvo en realidad expectativas ahora para el Bafisi era bueno poder estrenar la peli en las mejores condiciones posibles y que la película a lo mejor encuentre su público es una película bastante de autor no tiene un corte muy comercial sobre todo en cuanto a ritmos narrativos entonces me parece que la expectativa más grande era que la película que en Bafisi encontrara su público me parece que por las dos proyecciones que pasaron la peli parece que gustó bastante o por lo menos no disgustó mucho entonces creo que eso es una expectativa que se está cumpliendo y bueno, expectativas para después del Bafisi hay muchas si tenemos ganas de hacer un estreno en Córdoba más cerca de fin de año que lo estamos pensando y organizando pero bueno hay todo un circuito de distribución en festivales que tenemos que agotar y hacer antes de poder estrenar comercialmente pero las intenciones de estrenar en Córdoba están, digamos, y posiblemente este año la idea es hacerlo cerca de septiembre pero bueno, ahora después de Bafisi la idea es tratar de recorrer un par de festivales más y bueno, ir viendo cómo hacemos crecer la película porque los festivales me parecen un lugar súper importante para darle legitimidad a la película si bien la película ya es lo que es creo que los festivales le dan visibilidad y le dan como entidad más real a una película que por la forma de hacerse no va a poder tener un modo de difusión muy amplio ni un marketing muy amplio entonces la única forma de darle visibilidad es a través de los festivales a un saludo la segunda aumentos el o c Gracias.